Welcome to the Mastermind Podcast Welcome, oye, Wancho, estamos haciendo historia hoy Este es el debut, Ladies and Gentlemen De lo que va a ser el único podcast que va a valer la pena escuchar en Puerto Rico El Mastermind Podcast Donde vamos a estar buscando hablar con personas que realmente sean creativas Que sean inteligentes, que sean emprendedores Que tengan un mindset dirigido hacia el suceso Que es lo que siempre estamos buscando, abundancia Ser mejores personas, explotar nuestro potencial Así que si tú eres un genius y tal vez el mundo no te conoce mucho Esta va a ser tu casa porque aquí lo que vamos a estar hablando es de Mira, de cosas brilliant, baby Y hoy, Ladies and Gentlemen Déjame buscar aquí para presentar a mi amigo Wancho Yo pensé que iba a buscar la toalla No, para darle un poquito la biografía De uno de los mejores coaches que hay en Puerto Rico Me encanta su página de Facebook Me encantan las cosas que escribe Pero para que sepan un poquito más de Juan Les voy a comentar que Juan Manuel Santiago Es mejor conocido como Wancho Es ponceño y padre de cuatro chicos Así que es un hombre con mucha vitalidad Con mucha testosterona, ya tú sabes Oye, ¿cómo puede ser? ¿Tú vas a moverte eso? No sé, ma Es muy temprano que estarán ese tema Ok, ok, ok Él es guitarrista y también es amante del rock Es también crossfitero Crossfitero, crossfitero Ok, crossfitero Está certificado como coach de vida a nivel master Y nivel master en programación neurolingüística Es también colaborador en el segmento radial Nutre Tu vida 940M de la WIPR Canal 6 También es conferencista Es también blogger Es también creador del canal de YouTube Juan Santiago TV Y suces 101 with Juan Manuel en Facebook Y por último Él se describe como un estudiante del Life Game Del juego de la vida Juan Santiago, bienvenido al Mastermind Podcast Finalmente Hemos esperado mucho tiempo para reunirnos Cuéntame Juan, ¿qué te parece Lo que estamos haciendo ahora Estas nuevas personas que estamos entrando a la social media No simplemente a chismosear No solamente a compartir lo que todo el mundo comparte Sino a llevar un mensaje de éxito De abundancia y de productividad óptimo Pues mira, yo creo que era ahora que se damos la diferencia Porque lo que pasa es que muchas veces la gente se enfoca en lo que hace ruido Y lo que hace ruido no necesariamente es la mayoría Lo que pasa es que es lo que están viendo y lo que están encontrando Y ahora tienen una alternativa diferente para que puedan hacer algo con su vida En vez de simplemente quejarse y estar pendiente a política Y cosas que en realidad no hacen nada por ayudarlo Exacto, es como que mira Si tu newsfeed en tu Facebook o en tus redes sociales está lleno de chisme Está lleno de pesimismo, está lleno de gente quejándose Y no tienen a Derek Israel O no tienen a Juan O no tienen a Mentes Millonarias, por ejemplo O no tienen coaches o páginas que se dediquen a inyectarte un poquito de motivación De inspiración, de wake up calls Como que mira, esa idea que tienes Aplícala, ese sueño que tienes Impleméntalo en el mundo No puedes esperar a estar haciendo mucho Porque como decía Jim Rohn, Juan, que decía Tú eres el promedio de las cinco personas que son las más que te rodean Y ahora lo podemos transmutar a que tú eres el promedio de lo que más te rodea en el newsfeed ¿Sabes? Eso es una nueva manera, una modernización de esa filosofía Así que es bueno que tengas personas en tu newsfeed Que todo el tiempo te estén alimentando y nutriendo esa semilla de éxito Que tú puedes encarnar Sí, muy cierto Mira, ahora las cosas han cambiado Porque antes pues no teníamos esta conexión mundial Que ahora yo quiero hablar contigo No tengo que coger el teléfono En tres segundos ya estamos en contacto Y es como tú dices Ahora no es solamente con quien te pasa Sino es lo que estás compartiendo en los medios En las cosas que tú estás mirando En las cosas que te están influenciando todo el tiempo De eso es que va a decidir cuál es tu resultado O sea Oye Juan, ven acá ¿Qué te dio a ti por empezar a compartir estas cosas y hacer coach? Y envolverte en todo este sistema de lo que es éxito Y la optimización del ser humano Pues mira, yo siempre fui curioso desde chiquito Todo lo dudaba, todo Todo lo ponía en duda Y todavía lo haces Y todavía lo hago, gracias al salario Eso es parte de todo, de la religión Todo, todo lo ponía en duda Y tenía muchas preguntas Y es como dicen que No es hasta que toques la pregunta correcta Que recibes la respuesta correcta Haces preguntas estúpidas después Obviamente Vas a tener respuestas estúpidas Eso ya lo sabes Pues llegó un momento en mi vida En que estaba manifestando todo lo contrario A lo que estoy haciendo ahora Y me volví un hater O sea, hater Yo era un hater Yo era Si ya estamos hablando de compartir basura en Facebook Yo era el primero Por eso nunca la saqué Así que si están en mi página Denle para el 2011 para atrás Probablemente me van a jodiar Pero yo era tan directo como si ahora en lo positivo Pero en lo negativo Ok ¿Qué pasa? Pues los resultados y van a la par con eso Y llegó un momento En un plazo de dos años de mi vida Que se puso todo peor Yo veía cuanto asesinato había afuera Y yo me encontraba con él Mira qué cosa Me rompí el labio Me la aceleré la colonia Estaba hablando de un espacio de seis meses Ok Y ese último accidente Me obligó A quedarme en mi casa A dejar de jugar la víctima Y pensar ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque todo iba a la deriva Estaba de un trabajo que no me gustaba Por más dinero que me dieran Y mira qué cosa Que estando tranquilo Empezé a hacer preguntas diferentes En vez de por qué a mí Sino cómo puedo cambiarlo Y todo empezó por un documental El secreto A mí también, brother El secreto Un must watch, my friend Es más Quita este podcast Y vete para el secreto Y después vuelve No, porque es que es un must view Ahora El secreto yo lo vi Y yo seguí estudiando Porque yo era bien cínico Y yo decía Ok, hay algo aquí que tiene sentido Pero yo tengo que saber por qué Ok De ahí Como cuando tú encuentras una cosa Es como Google Porque tú buscas una cosa Y graba tu memoria Y sigue buscándote cosas relacionadas Exacto Encontré What the place Do you know Oh, lo he escuchado No lo he visto Tienes que verlo Tienes que verlo Tienes que verlo Tienes que verlo Es excelente Viene siendo The Secret Pero con esteroides Porque está hablando La parte científica Del por qué Es que estas cosas pasan Wow De ahí Todo este revoluvio Empezó No fue ni siquiera Con estilo de vida Era Quería mejorar mi salud Porque todo estaba mal O sea Yo estaba haciendo mecoloscopía Mecoloscopía Si una cosa está mal El cuerpo entero El espíritu La biología La psicología Porque el ser humano Es un holístico No podemos separar Un elemento del otro Y no podemos perfeccionar uno Sin que se empiecen a mejorar Los otros Claro Acuérdate que Desgraciadamente La medicina Tradicional Por decirla así Se enfoca en el síntoma Pero no de donde viene Es de dolor de cabeza Tomando una parada Pero si tienes problemas Con la presión O si tienes otro hijo Eso sería otro tema Para otro momento Es un negocio Continúe Continúe Pero Este Nada Empecé con eso Y en Fue como una Una obsesión Era como si alguien Abriera las puertas De momento Y encontré toda esta información Y eso fue lo que hice Decidí seguir estudiando En tres meses Se me fue Los problemas estomacales Voy a dormir mejor Se va a ser la depresión Se va a ser los dolores Todos los físicos Por lo menos Se fue Yo dije Wow Si esto funciona aquí Como va Permiando a lo demás Y así mismo Pues Seguí estudiando Seguí aplicando Seguí cuestionando Ok Si yo estoy en un lugar Que no me gusta Que no me gusta Mi trabajo Pues Para que nací Ahí me empiezan las preguntas ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque soy un hombre ¿Quién soy yo? Un constructo social Claro Soy Fonseca Y soy puertorriqueño Y soy orgulloso Pero pude haber nacido en África Eso no tiene nada que ver Cuál es La esencia Para que yo vine Y ahí es donde uno Empieza a conectar los puntos Como decía Steve Jobs Que a veces Es difícil Mirar hacia adelante Pero si tú no están los puntos Recordaba que cuando pequeño O cuando adolescente Por decirte así La gente a veces Venía a donde mí Con sus problemas Yo no sabía cómo solucionarlo Pero sabía escucharlo Sin buscarlo Ok Y a veces no sabía Ni de lo que me estaban hablando Pero yo no los escuchaba De esa manera Y me di cuenta Que me gustaba Ayudar a que la gente Se sintiera mejor Yo no empezó por ahí Yo no sabía de coaching Yo no sabía de nada De esto Seguí estudiando Seguí aprendiendo Sobre la mente Subconsciente Consciente Por cierto Ese año Me hice 20 mil pesos Eso va a la parte Empezaste a hacer las filmaciones Empecé por la parte clásica Pero no sabía en ese momento Que estaba trabajando Con el consciente Quería resultados mágicos Esa es la única parte Del secreto Que yo siempre digo A todo el mundo El secreto es excelente Véanlo Pero es kinder Pero para la persona Que no sabe Lo que es el secreto ¿Qué sería el secreto? Pues mira El secreto es Que tú creas Tu calidad de vida Según tu manera de pensar Tu manera de pensar Habitual No tu manera de pensar Lo que tú le dices a la gente Ser consciente Estaba la creencia Intrínseca De la creencia estrínseca Que es lo que se le dice a la gente Por ejemplo Yo podía afirmar Yo soy millonario Todo lo que yo quiera ¿Qué pasa? Si yo no lo creo No lo va a pasar Nunca Lo puedo decir Como lo tiene ¿Las emociones Asociadas con eso? Claro Si no creo Mi autoimagen Ya siendo esa persona Al punto en que Ya no tengo ni que decirlo No va a pasar Por eso es que las cosas pasan Cuando tienden a dejar de pensar en ella A veces uno insiste mucho en algo Lo sueltas Y ¡pum! Aparece El fenomeno de las parejas Ponte a pensar en esto ¿Por qué es? Seca Te van a frustrar algunos ¿Por qué es que a veces dicen Ah yo no tengo No tengo novio No tengo novia Lo que sea En el momento en que tiene novio Aparece todo el mundo Los muertos Los ex Todo el mundo Porque ya no eres existencial Ya no tienes Si tú pudieras hacer eso Sin tener la pareja Estás creando el mismo efecto Obviamente estamos entrando en algo más Pero es lo mismo Es tu manera de pensar Es la vida un juego Si sigues la regla Pues vas a tener resultados diferentes Eso fue lo que yo hice Yo empecé a verme de manera diferente Empecé a hablar de manera diferente Al principio era como un juego Que si Vamos a hacer cositas Pero Tener que cambiar quien yo era Para ver resultados reales Y ahí fue que encontré Lo de neurocoaching Me puse a investigar Me hice neurocoach Después seguí más del neurocoach Y bueno Mi finalidad sigue siendo la misma Y es llevar este mensaje A nivel mundial O sea Esa es la nueva generación Que lo que estás haciendo tú también De este movimiento Porque las personas que nos inspiran Ya no están Muchos de ellos han fallecido Han pasado a Verdad Han regresado a casa Si lo podemos decir así Pero nos queda a nosotros La responsabilidad Y especialmente en Latinoamérica No hay tanta influencia De esta manera Que hablamos las cosas Como son Y yo creo que es Esa es la misión Y todo lo que tenga que ver con eso Va a suceder Con este programa Ahora bien Wow Gracias Todo esto Tiene que ver con eso Para ambos Igual radio Yo estoy en radio Pero yo no necesariamente Busqué esta en radio Gracias a María Que vean que los desastres Son bendiciones escondidas Si lo quieren ver de esta manera Yo entré a radio Porque la había entrevistado anteriormente De una entrevista de 15 minutos Terminó sin una hora Y nunca lo habían hecho Pero nada Es chévere Me querían traer Pero no sabían Cómo Verdad Cómo hacer una buena separación Con la persona que estaba Llegó María Y no tuvieron que hacer nada Que la persona se muere Y ahí Abrió la puerta La persona también decía Wow Me gustaría que estuviese Juan Pero él te ponce Cómo va a llegar Yo llego sin ningún problema Y sigo teniendo también Otras responsabilidades Y otros trabajos Y lo hago Pero en una cosa Me fue llevando a la otra Yo simplemente me dejo llevar Con mi GPS Se siente bien Lo hago Hoy es domingo Podría estar durmiendo Que estoy aquí con mi panader Porque se siente bien Porque yo sé que Es para crecimiento Tanto de nosotros Como de ustedes Me encantó Varias cosas De las que dijiste Especialmente Que a veces Cuando dejamos de tener Expectativa Y cuando no queremos nada Es cuando realmente Logramos tenerlo todo Claro La expectativa es importante Obviamente Porque él Pero Ponte a pensar Cuando tú sabes Que tú eres Excelente en algo Tú no tienes que afirmar Ya Tú no eres Y punto O sea Igual que hay personas Que lo hacen Por lo contrario Por lo negativo Yo soy tan bruto Haciendo otras cosas Pues yo estoy seguro Que lo vas a hacer Porque eso es lo que eres Hasta ahora Es que seas firme Claro Y a veces dicen No Hay que venir a las creencias Que eso es lo que me encanta Escuchar creencias limitantes Porque yo sé Es cuestión de yo Ayudarle a ellos A que sepan Que no saben Tan pronto saben Que no saben Es cuestión de moverlos A saber Que no sabían Lo que les estoy diciendo Exacto Y ahí empieza el cambio Pero mientras no sepan Que no saben Van a seguir metiendo la pata Oye Y eso es una de las cosas Que las personas maduras Pueden realizar Es entender Que no importa Cuántos libros Te hayan leído No importa Cuántos seminarios Hayas ido Documentales Hayas visto Claro Tienes que ir Con una mente Cuando estés hablando Con alguien De que tú no sabes nada Porque en el momento Que tú piensas Que ya tú sabes Lo que él te está diciendo Ya no estás adquiriendo Nada nuevo Ok Y eso es bien importante Porque en India Yo aprendí Que todo el mundo Para el que sabe escuchar Es su guru Ok Hasta la persona Que está barriendo en la calle Puede ser tu guru Y guru significa Master Maestro Una persona que te puede dar Un pedazo de sabiduría Pero si tú estás todo el tiempo Como que ya yo lo sé Ah esto ya yo lo leí En el secreto Ah ya yo he visto 20 videos de Juan y Der ¿Para qué voy a ver este podcast? Mira My friend Tú sabes No vas a adquirir nada nuevo Tienes que ir con ese open mind Lo que le llaman Una tabula rasa Todo en blanco Que tu mente sea un canvas Y que dejes Que la persona Que te está hablando Pinte su arte Y su esencia En tu canvas Para que pueda sacar Lo mejor de cada uno Mira Hay una De las muchas Leyes universales Que existen Hay una que es La ley universal de crecimiento Es que todo el tiempo ¿Verdad? Todo ser humano Está constantemente creciendo Si no estás creciendo Estás desintegrado Y el que piensa Que ya se lo sabe todo No sabe nada Porque ha dejado de crecer Se ha quedado En un estancado Quizás la gente Que los trabajos Muchas veces Terminan cargando Porque Ya se lo saben todo Y entonces Se estanca la compañía Y no crecen No son misionarios Porque ya se lo saben todo Porque van a aprender Algo diferente Y pues Puede venir alguien nuevo Con nuevas ideas Y le pasa por encima Independientemente Del grado que tenga Exactamente Como pasó con el internet ¿Cuántas compañías Antes de que llegara El fenómeno del internet Eran Las Las que estaban En el tope De la jerarquía Del mercado Llegó el internet No se supieron adaptar No creían En el mercadeo A través de la social media No creían En nada De blogging Inside the business No creían En nada de eso Y ahora mismo Están cerrando So Que las que tal vez Eran un poquito Más pequeñas Más flexibles Con una mente Más moldeable Pudieron adaptarse rápido Y hoy son La número uno Así que si te fijas Te estanca Si te estanca Como dice Juancho Te desintegras Me encanta Mira Juan Una pregunta Para esa persona Ese joven O esa chica O ese chico Que tal vez Nos está viendo Que tiene hoy 17, 18 años Y que tal vez Se está preguntando Contra ¿Cómo yo puedo Lograr ser Como tú? ¿Cómo yo puedo Tal vez algún día Ayudar a los demás? ¿Cómo yo puedo Ser un coach de vida? ¿Qué tú le recomiendas Hacer Antes de que vaya Por el proceso Profesional y sistemático De certificarse Si no Antes de eso ¿Qué tú le recomiendas Como sus primeros pasos? Pues primero Lo que tienes que hacer Es identificar El por qué Entiende que quiere hacer eso Pues tienes que tener Una razón para todo Una razón para ti ¿Verdad? Igual que nosotros Tenemos nuestro propósito Que pueden ser muchas Que es que Si es un antojo Porque hay personas Que a lo mejor Lo dicen de la boca Para afuera Hay un video de Will Smith Que yo creo que Él dice eso Que vienen personas Donde le dicen Mano yo quiero hacer Lo que tú quieres Lo que tú haces Que se que se yo Y él dice Que el 99% De la gente que dice eso No tiene la disciplina Para hacerlo Tiene la persistencia Ni porque Esto no es fácil Tú de verdad Quieres querer hacerlo Así que tienes Que tener un propósito Y tienes que Estar claro De lo que quieres hacer Porque lo que tú necesites En el camino Vas a saber lo que es Van a haber personas Que te van a ayudar O sea Van a haber libros Que vas a encontrar O seminarios Lo que necesites Tú Pero si no tienes dirección Te puedes desviar Por cualquier otra persona Que a lo mejor Él te diga Pues mira Intenta Mira A mí me han dicho Que hagan motivación Es que me da risa La gente está cabrón Que hagan motivación Me dice Tú eres músico Porque no vas a dar motivación Mientras tocas guitarra Y yo me pongo a pensar En esa imagen Y me da una risa Mano Yo tocando guitarra Y motivación No lo voy a hacer A lo mejor Grabo este video Porque a lo mejor Tengo 10 años Estoy con una guitarra Y dando motivación Porque uno se tiene Que continuar reinventando Exacto Hay muchas islas Que son buenas Pero necesariamente Tienen que ser buenas Para ti Escogelo todo con pinza Identifica exactamente Qué quieres Y por qué lo quieres Sí Ver por una meta Pero mantente flexible Porque a lo mejor Puedes decir Que quieres ser Un conferencita también Pero en el camino Te das cuenta Que lo quieras Es un educador A lo mejor en tu área Mi mejor amigo Uno de mis mejores amigos Que trabaja Con el FBI En Estados Unidos Y él se ha certificado Con John Maxwell Tiene par de maestría En liderazgo ¿Qué pasa? Él es un líder Dentro de su industria En federal Con su grupo No necesariamente Tiene que estar Viajando el mundo Haciéndolo de nuestra manera Él tiene su grupo Y él ha buscado Cómo moldearlo Dentro de su industria Lo mismo lo podemos hacer Nosotros Y lo pueden hacer Las personas En su área Pero tienen que estar Dispuestos a Flexibles Dentro de lo que Quieren lograr Porque si son muy Trígidos Se pueden frustrar Claro Es que mira Esto no me sale La vida me está llevando A este lado Y se siente bien Pero yo insisto Insisto tanto Verificar a ver Que si hay otra cosa Menor Porque nunca sabes No Y es que Siempre que uno Quiere hacer algo En la vida Se va a convertirte En coach Se va a convertirte En psicólogo Lo que tú quieras No es lineal El progreso No es un punto A Un punto B Que se ve de una forma Como una línea recta El progreso Es un tornado Es un espiral Va a tener setbacks Va a tener gente Que no va a creer en ti Va a llegar un huracán Mira cuando a mí Mi proyecto Derek Israel Estaba empezando A coger auge Un huracán Partió el país Por medio Digo my friend El progreso No es lineal Y entonces yo no voy A sentarme a llorar Yo simplemente Pues como tú dices Tuve que ser flexible Pero para esas personas Que tal vez Algunos aspiran A hacer lo que estamos Haciendo nosotros Y unirse a nuestro movimiento Para tal vez Cuando nosotros Como tú dices Volvamos a casa Entonces la historia a ellos Según de esto Lo ven en varios años Yo les recomiendo Que el primer paso Antes de ir Por un programa doctoral O por un certificado Seminario Por certificarte en coaching Lo que tú quieras Como tú quieras hacerlo Es leer un libro al día Para mí ha sido La herramienta más importante Que yo he podido Adoptar en mi vida Porque cuando yo digo Leer un libro al día Yo no me refiero A leerlo completo Hay días que uno No puede leerlo completo Pero que sea tres páginas Y que al otro día Cojas otro libro No el mismo Otro libro Y al otro día Otro libro Y te lees un capítulo Y hay un día Que un domingo Que pudiste leerte El libro completo Pues enhorabuena Lo importante es Que estés todo el tiempo Adoptando nuevas E innovadoras ideas Que cuando tú te sientes A inspirar a un público A una persona Tú no siempre dependas De la misma idea Porque la misma idea No funciona para todo el mundo Tienes que tener un repertorio Lleno de clásicos Como diría el Kanye Tú sabes Entonces para mí Ese es el primer tip Por lo menos un año Antes de tú comenzar A certificarte O estudiarlo A tu manera Por favor Leete un libro al día Y luego Vas a sentirte Con mucha más confianza Para poder inspirar a alguien Mira El autor Y congresista también Di Martini Que él salía también En el secreto ¿Yo no? Por eso Es uno de los primeros Que también escuché Porque yo lo que hice Fue que cuando vi el secreto Saqué todos los nombres De todos los que estaban ahí Por cierto Esa parte Yo lo que nunca lo he dicho En ningún video Cuéntanos Cuéntanos Está el chisme Está el chisme Está caliente Comás Si habían 10 autores De esos 10 personas Que estaban ahí Especialmente Bob Rocter Que ese era Mi abuelito Sí, no Bob Rocter Y Hester Hicks Que ya la editaron Fuera de la película Pero esos son otros ¿Por qué? ¿En serio? Sí, porque Entendían que su mensaje Era muy out there Comparado con lo de los demás ¿Cómo que out there? En el sentido De que lo veían Muy esotérico La manera en que Pero es la manera En que ella habla Y como que no caía Con el concepto Y decidieron cortarla Wow, no sabía eso Y le habían ofrecido A Wayne Dyer también Él dijo que no Hay personas que Como que no quería Seguir esa línea No fue nada malo Simplemente No quería participar Él estaba como que En otra línea Ok Pero es que es materialista El secreto es tremenda filosofía Pero lo que pasa Con mucha gente Que tal vez No les gusta hablar sobre eso Especialmente en el secreto como tal En esa línea Y en esa empresa Porque eso es una empresa Eso es un documentario Un libro que ha corrido Y hasta hace mil años Es que es un excelente libro Y en YouTube Está el documental Pero lo que te enseñan Es una filosofía Que los hinduistas sabían Los budistas han sabido Los filósofos han sabido Esto no es nuevo Ok Los físicos cuánticos hablan de esto Y los psicólogos también Y los coaches Pero te lo ponen de una manera Para que todo el mundo lo entienda Y con los intereses de todo el mundo Que son materiales Especialmente aquí en el occidente Ah no Lo primero que yo quería Era materializar el lado Mira que cosa Al igual que todo el mundo Yo me veía Mira que cosa Pero es Es ir más allá del concepto Exacto Porque es La persona Que te tienes que convertir Exacto Yo hago dos preguntas A mis clientes Yo le hago dos preguntas Que quiere Que eso es algo Que debemos saber Aunque se tiene una idea O por lo menos saber Que tipo de vida Queremos lograr Si es que todavía no sabemos Que es lo que queremos Que es normal Eso pasa Yo me voy a descubrir Lo que yo quería saber Hacer a los 35 Y tengo 41 ahora O sea que Disculpa que te interrumpa Sí Lo que nos contaste ahorita De que te estaba enfermando Que había asesinato Porque era todo lo que traías Eso fue a los 35 años Eso fue a los 34 Estamos hablando del 2011 Ok Esos últimos dos años Mientras más negativo estaba Mira, mira que cosa Sé que estoy saltando Hemos saltado Pero yo los tengo en la mente El Edithi de nosotros Eso es Esotérico Eso está bien Mira, este Para recapitular los temas Nos falta todavía La deconstrucción Que hiciste del secreto Y también nos falta Que nos cuente No me equivoco El otro lado No te preocupes Dale Por lo menos Por lo de la Esa época De negativismo Y verdad Negatividad Antes de entrar Al secreto Estaba tan enfocado En los problemas del país Que es algo que todavía Es como una enfermedad Básicamente Terminaba manifestando Y terminaba viendo Lo que es La mayoría Porque Porque Pero no entendía En ese momento Que tú me dijeras A mí Wancho Si piensas Diferente La vida va a cambiar Yo te iba a decir ¿Qué tal Carajo? ¿Qué es eso? Eso es imposible No lo creía Nada Pasó Durante ese tiempo Que ahí fue que Empecé a ver Los cambios En mi vida Y empecé A mejorar Y todo eso Cuando estaba Entrando En lo que nos habíamos quedado Con lo de secreto Yo dije Ok Como soy yo Y yo me conozco Y yo soy bien Analítico también Voy a sacar Toda esta gente Y voy a estudiar Cada uno de ellos Pero no me voy a quedar ahí Yo quiero saber Qué libro fue Lo que nos inspiraron A ellos Por eso Mis autores favoritos Todos están muertos Mis autores favoritos No son ¿Tú hangas con muertos? Yo también Yo también Y no es que jugamos Ouija No Mis libros favoritos Son Psycho-Cybernetics Me encanta Lo estoy leyendo No lo he terminado Si fuese Si fuese Sobre el tema De legal atracción Que a veces Le da cositas A usar hasta el nombre Porque en realidad Lo han hecho un gimmick Sí Es como los chakras Es otra cosa Que también Que dan Una filosofía buena Pero como la han comercializado Y ya La han malinterpretado tanto Tú dices chakra Que te da vergüenza Es chakras Sí Es como De la misma manera Cuando me dicen Juancho El motivador Yo digo Yo lo odio también Pero lo acepto Porque yo entiendo Que no es algo Difícil No es fácil Para todo el mundo Mencionar Que en realidad Conemos muchas cosas El título de Logrocoach mío Es En realidad Pues No es como que Me quiero identificar Como el Super Logrocoach De año Logrocoach Hay muchos Son todos buenos Igual en psicología Igual en toda la área Pero estas personas Que seguimos Que eran psicólogos O eran En realidad Pues Sus estudios Les ayudaron Pero es lo que ellos Siguieron aprendiendo Lo que les ayudó A complementar El Sí Porque el de Psycho-Sibernetics Era un psicólogo Plástico Él no era Y lo que habló De Psycho-Sibernetics Un libro sumamente Recomendado Lo que te habla mucho Es de como La mente humana Se puede Comparar Con un sistema De computadora Donde la autoimagen Es como Un operador Que regula Todo lo que tú Vas a manifestar En tu vida Y este tipo Llegó a esas conclusiones Psicológicas A través de Insight Que tuvo con sus pacientes Operándolo Como él veía Que él le cambiaba La cara Pero seguía Igual de deprimido Él le cambiaba La cara Se la ponía bien bonita Y la persona Se seguía viendo fea Así que la belleza Y tu éxito No es tu apariencia física Sino es Cómo tú te ves A ti adentro Y entonces Él le hizo esa teoría De personalidad Que es excelente Claro Por eso Todo esto El mensaje detrás De todas estas personas Y lo que Estábamos hablando Los dos En cuestión De lo que estudiamos Es que si tú Quieres lograr Lo que estamos Haciendo nosotros O quieres ser excelente En lo que sea Estudia a las personas Que ya lo han logrado Y estudia Quienes fueron Los que ellos estudiaron Porque ellos También tuvieron mentores Y no siempre Va a ser dentro De la línea Porque yo leo Otras cosas Que no necesariamente Tienes que ver Ni con esto Pero a mí me encanta Ver biografías Porque yo siempre Veo aquí Un biografía Desde otro punto A mí me gusta ver Mucha gente Ve la biografía Como que Fulano era especial De otro planeta Aparentemente Y logró este resultado Ve la biografía De los dos Empieza a ver Cómo empezaron Y cómo pensaban Yo usualmente Cuando llegan A la parte del éxito Yo corto la biografía Y eso es lo que pasó Después Pero es Como llegaron ahí Hugh Heffler De Playboy Si tú buscas La biografía de él Él cuando estaba Va a ir a la escuela Era un nerd Es decir algo Y él Se tuvo que reinventar Estamos hablando Antes de tener la idea De hacer la revista Playboy Y él decidió Que él iba A modelar Probablemente no sabía Lo que era el término En ese momento Que es observar Que hacían los estudiantes Populares En su escuela Y durante un verano Él se reinventó Y dijo Cuando empiece la escuela Voy a empezar a peinarme Voy a empezar a peinarme Voy a empezar a hablar Con la gente popular Y hubiera interactuar ¿Sabes qué? Todo el mundo Lo trató diferente Se volvió a popular De un año De un verano ¿Por qué? Porque él cambió La gente lo cambió Pero la manera En que lo percibían Cambió Y él Ahí fue Que él fue Obviamente Pues mira Yo puedo ganar esto Lograr lo otro Y eventualmente ¿Verdad? Creó su imperio En cuestión de playboy Pero él tuvo que reinventarse Constantemente Yo me considero Una persona Introvertida Aunque la gente No lo ve así Porque estamos En los medios Pero yo sé Que para lograr Lo que yo quiero Tengo que cambiar Y ahí nace Wancho Ese apodo de Wancho Ese es mi Mi alter ego Ese es El que me ayuda Cuando tengo que hacer algo Que me dé miedo Que el miedo no se va O sea Es cuestión de Simplemente comprender Lo que es Y ahí yo me transformo Y digo Sabes que Yo estoy haciendo esto Para otra persona Y utilizo eso Al igual que lo usa Hugh Hefner Al igual que lo usa Beyoncé Que es Sasha No sé si tú lo sabías Sí, he escuchado Que Dios No se tiene Un alter ego Un alter ego Que es para ella Estar en tarima Porque obviamente Es una sola persona Frente a 10 mil Contra Mirándolo Le ayuda Mentalmente Le ayuda A prepararse Para entrar en ese estado Para los que no sepan Y vamos a continuar ahora Pero para los que no sepan Lo que es un alter ego Básicamente Es como una Personalidad alterna Que tú creas Y construyes Voluntariamente Para que esa personalidad Te dirija Al momento Que tal vez Tus rasgos individuales Que tienes en el momento No podría serlo Entonces tú empiezas Literalmente A construir Ese tipo de mindset Y lo pones en automático Cuando vas a hacer Y ejecutar algo En específico Derek Israel Es como una especie También de alter ego Porque Derek Ortiz Es un poquito más normal Pero Derek Israel Es carísimo Lo bueno de esto Es que realmente Nos podemos reinventar En todo lo que queremos lograr Y el hecho de que a lo mejor El que nos esté viendo Diga Es que yo soy tímido Y quiero lograr tal cosa Bueno Tú eres tímido ahora mismo Pero tu cerebro No está hecho de cemento Tú puedes cambiar Tu manera de pensar A lo mejor Tú has aprendido eso A lo mejor Es algo que has adoptado De otro lado Pero no quiere decir Que ese eres tú Y que tienes que seguir Siendo tú ¿Verdad? Pero volviendo al tema Prepararte Bien importante Como dice Derek Leer un libro al día Ver videos Que te ayuden Hay personas que a los que son Un poquito más visuales Podcast Lo que sea Que es ver biografía No tiene que ser De personas Que necesariamente Admires Yo he visto biografías De gente que yo no sé Ni quién rayos son Pero veo el mismo patrón Sabían lo que querían Pensaron de cierta manera Todos tuvieron problemas Que No esperes que Esto sea Verdad Un camino libre Pero todos llegaron Porque tuvieron la insistencia De verse Ya verse Siendo esa persona Y es como si la vida Todo lo que traiga Problemas Bendiciones Todas Para ayudarte A llegar Pero tienes que estar dispuesto A verlo de esa manera Si lo quieres ver con un problema Como decía Einstein Todo va a ser un problema Es ley de vida Cinco biografías Las más que te han impactado A la vida Mira Biografía La de Anthony Robbins El libro O el documental El documental Anthony Robbins Documental Bruce Lee Ese fue el libro o el documental Ese fue Ambas He leído ambas Y he visto un par de documentales Tanto populares Como Las películas a veces Las alteran para issues De películas Sí, sí, exacto Pero hay documentales Bien hechos por su familia ¿Verdad? Que explican Por qué hasta el momento De morir Que a veces decían Que era algo misterioso Era algo misterioso Era que era alérgico al opio Y pues le creó Un efecto del cerebro Y murió Eso era todo Ya él sabía que era Alérgico al opio O sea que fue un suicidio Fue una intoxicación No Una Fue accidental Ah fue accidental Apenas fue suicidio No, no Lo que pasa es que Había muchos tabúes En ese momento Él estaba con una novia Mientras estaba casado Fue en la canta de la novia Y pues cosas así La familia probablemente Quería mantener eso tranquilo Ok Este fue el chisme ¡Qué mochín! Checomas Oye este va a ser El nuevo super exclusivo Online pero de éxito En vez de chisme De éxito Aquí te vas a enterar De todo De la chismetología Del éxito Muñeco Eh Mira Personas Personas como ¿Llevamos cuántas llevamos? ¿Dos? Llevamos dos ¿Llevamos dos? ¿Lle más? El de Tiger Woods Tiger Woods ¿Película, documental o libro? El libro no he visto He visto documental Documental También El de El Si recuerdo el nombre De esta persona El de la película Persuera of Happiness Los recuerdo Tengo que averiguar Este no es Este Project X Amar a Persuera of Happiness Pursuit of Happiness No sé cuál es Estas son las partes Que hay que editar O dejarlo para el final No hay que poner Hay una película Que se llama In Pursuit of Happiness Es de la persona Que quería ser broker No recuerdo ahora mismo El nombre Me disculpan Pero si buscan el título Tremenda película Tremenda película Y ves como él Sin tener La educación que requería Para ser un broker En Nueva York Él lo logró Pero si ven el proceso Él estuvo dispuesto A hacer Lo que fuese Dormía en los trenes Tiger Woods Bruce Lee Persuera of Happiness El primero que me dijiste Que no me acuerdo Que fue Tiger Woods Bruce Lee Anthony Robbins Anthony Robbins Y el de Playboy Puede darme otra Que te importe El de Playboy También No tanto en cuestión De lo que yo quería lograr Porque es que En realidad son muchos Pero podemos añadir El de Hugh Hester También Pero si puede ser Más de cinco El de También está El de Keanu Reeves También está El de Parasol de Caribbean ¿Cómo se llama este hombre? El Johnny Depp El de Johnny Depp Él era músico Él sigue siendo músico Igual que Keanu Él toca guitarra Ha tocado guitarra Con Alice Cooper Y Él empezó En la parte de actuación De música Pero él quería ser Vamos Él quería ser conocido También está Arnold Schwarzenegger Estaba escuchando La entrevista de Lorida Clásico Esa es una que deberían ver Anyway Cualquier cosa que te inspire Que te inspire A A Mirar más allá Donde tú estás Porque donde tú estás Es donde debes estar El punto Porque a veces No cambian Porque quisieran Que las cosas Puesen diferentes Que no se supone Que sean diferentes Están Como están Para que tú cambies Yo podría decir Maldita sea El día que me Que me laceré el ojo Porque yo podía perder El ojo En pocas de tus timones Que lo perdieran Y lo perdieran Pero si no fuera por eso Como yo hubiese El dejo de la respuesta Y como yo estuviese Haciendo Lo que estoy haciendo ahora Tenía que pasar Yo creo que a veces Yo creo que a veces Nos enfocamos tanto En donde estamos Que perdemos de vista Donde nos estás llevando Wow Pues mira A mí me encantó Y la más que me ha influenciado Mi vida Fue la biografía De Steve Jobs Ah claro Yo la leí en un libro Y el libro está súper brutal Se lo recomiendo Búscate Steve Jobs Biografía en Amazon Y la puedes adquirir Realmente esa biografía Lo que te enseña Es como un viaje espiritual Hacia donde el corazón Te esté llamando Te puede transformar la vida Porque cuando Steve Jobs Tenía 18 años Cogió un pasaje Y se fue nueve veces A India A meditar A vagar A estudiar gurús Y de allá vino Con ideas innovadoras Espirituales De simpleza De budismo zen Y creó Apple Con esa filosofía Tan exótica Y tan esotérica Que es como es la empresa Que es bien simple Bien espiritual Tú ves una Mac Y realmente tú sientes Como una experiencia Artística Pasando dentro de ti Y eso él lo trajo de allá Porque él se despegó De lo que es el sistema Y el monopolio Y a lo que siempre Estamos acostumbrados Aquí en el occidente Si tú estás pensando En hacer un viaje Tal vez a China Tal vez a Japón Tal vez a Egipto Tal vez a Latinoamérica A Brasil A Perú A hacer la guayasca Léete la biografía De Steve Jobs Porque si tal vez Te da miedo ir solo Tal vez esa biografía Te puede despertar El boom De hacer ese viaje Que te hace falta Para tal vez Explotar ese potencial Espera Espera De nombre Que sí No te preocupes ¿Esto es suyo? Hola Un dibujo Es un dibujito Son cosas que pasan En vivo Mi gente Ok Ok Mira Juan Te iba a preguntar Si tú pudieras Darle un consejo A Juan De 18 años Cuando tú tenías 18 años Si lo pudiéramos ver Aquí sentado Al frente tuyo ¿Qué tú le dirías? Si estuviese frente mío Ahora mismo Cuando tenía 18 años No llegué tan tarde a casa Porque nomás Se está volviendo loca No se mueve La segunda Es que disfrutara Un poquito más La vida Porque en ese momento No es que no la estaba disfrutando Pero Igual Al igual que muchos jóvenes Estamos envueltos En el drama Y nos olvidamos De las cosas Que realmente importan Porque tú puedes hacer De todo Puedes aquí Con tus padres Puedes hacer De verdad Sin hacer de daño A nadie Puedes hacer muchas cosas Pero hay cosas Que realmente importan En el momento En el ahora Como la familia también Y pensamos Que en ese momento Que somos inmortales Que esto es Y no O sea El físico Lo que somos El cuerpo Eso se va a ir muriendo Nuestra parte Es esencial No Pero es un regalo Y nos olvidamos En esa edad Yo creo que muchos No entendemos todavía Que es un regalo Que debemos hacer algo con él Que debemos Mira Algo tan sencillo Como Si estás deprimido O lo que sea Ayuda a alguien Ayuda a alguien Que necesite Algo más con tu tiempo Que simplemente Entretengas En el juego Y en cosas Que eso es la culpa Hay tiempo para todo Pero recuerda Que no estás solo Y lo que tú haces Impacta a donde más Porque es todo En tu estado Conestado Así que yo Yo creo que yo Yo haría eso Yo pensaría Un poquito menos En mí Para ese tiempo Porque todo era Mí, mí, mí Y pensaría también En cómo yo puedo Darle lo que yo tenía Para los demás Excelente Wow Y ahora lo estás cumpliendo Pero te invino Con la madurez Con la madurez Una pregunta Que a mí me encanta Realizarle a las personas Especialmente personas Que casi siempre Lo he hecho A personas que son Envejecientes Yo no soy envejeciente No, no, no Yo sé Por el hecho De que me ahorren 50, 60 años Con esta pregunta Porque una pregunta Bien preguntada Te puede ahorrar 50, 60 años Depende de la respuesta Que tal vez le tomó A la persona A aprender Pero que te la puede decir A ti en 10 segundos Que buen negocio Yo siempre le hago Esta pregunta A las personas Que son viejas Pero ahora Con mi que es En el Mastermind Podcast Quiero traerlo Porque realmente Le saco mucho provecho Y es la siguiente Si me puede resumir En una oración ¿Cuál ha sido La lesión Más importante Que tú has aprendido En la vida? Si fuera lo último Que tú le puedes decir Al mundo Antes de morir Para que lo sepan Que con tu experiencia De vida Llegaste a esa conclusión ¿Cuál fuera? Lo más importante Para mí Sí El wisdom más importante El wisdom más importante Puedes pensarlo Esa pregunta Es bien filosófica Y mucha gente Claro, claro Yo una vez La pregunté A un tío abuelo mío Y todavía está pensando O ya no está con nosotros Para saber Si preocuparme o no Me dijo Que viviera tranquilo Que viviera tranquilo Que viviera tranquilo Pero se quedó Como media hora Este Eso que se lo aplica Se quedó bien tranquilo Hasta decirme Vive tranquilo Tú sabes Yo diría que Que busques tu felicidad Lo que significa eso Lo que significa para ti Que busques tu felicidad Eso Yo diría que Eso es el GPS De cada uno de nosotros No puedo definir Lo que es felicidad Para ti Pero yo creo que Si empiezan por buscar Qué significa eso Yo creo que van a encontrar Muchas cosas buenas Van a encontrar Y van a atraer Muchas cosas buenas Excelente Tus mañanas Juan Estamos culminando ¿Cómo son tus mañanas? Descríbeme una mañana Perfecta para ti En un día Donde pueda estar balanceado Espiritual Profesional Psicológica Físicamente Casado Sin nadie mirando Con un fanpage Que había tres personas El que la creó Mi mamá Y yo creo que el otro era No sé Un hacker Un troll de esos Así estuve un año ¿Qué? ¿Con tres likes? Con tres, cuatro, cinco Y yo escribía todos los días No puede ser ¿En serio? Wow Todos los días Yo escribía todos los días ¿Por qué? Porque esto no es algo De yo enseñarle al mundo Ah, look at me Mirenme No Es que era algo Que me estaba llevando A que tenía que hacerlo Y traté de dejar de hacerlo Muchas veces Sí, sí Y que yo empezo Mi mañana con eso Con mis hijos Verdad Es que Es usualmente Tan pronto Otro de la escuela Mira lo mío es Como tiene el carro No como estoy leyendo Pongo algún audio libro Que me encanta Excelente Tengo audio Libros que los repito Muchas veces Think and Grow with Fritz Porque yo lo Que pasa arriba Es un clásico ¿En qué? Es el nuevo libro El mundo ¿Cuál es? The power of this subconscious mind Lo he escuchado Nunca lo he leído Joseph Murphy Es muy bueno también También puede ser Libro no relacionado De diferentes temas Ajá Trato de Y obviamente Todos los días Me levanto Por la mentalidad De quién soy Y quién soy Es verdad La persona En quien me quiero convertir Y todo lo que yo haga Tiene que ir Y hacer algo de eso Que no me mantengo Así todo el día Pues no Porque No todo el tiempo Tenemos diferentes situaciones Pero la diferencia Es que ahora yo sé Y puedo Resetearlo Y decir Me estoy desviando Ok Pues entonces Regreso Así que para mí Como les digo Mi familia Y obviamente Mi amor Por lo que hago Y recordarme Por qué lo estoy haciendo Cada vez que digo Me voy a quitar Cada vez que digo Por qué lo estoy haciendo Que ahora es más fácil Te comillas Porque uno puede Ver un feedback Pero por años Yo no veía ningún feedback Por años Y estaba hablando solo Y venimos a ver Pero no estaba hablando solo Es una semillita Que uno va a hacer franco Así Así básicamente Empezó mi viaje Excepto hoy Que me despertó Un mensaje de Derek Que estaba durmiendo Y yo como que Ok Pero es lo mismo Es por el mismo propósito Así que eso fue Ok Eso que para resumir Mira algo que te inspira Que en tu caso Son los hijos Pero en tu caso Puede ser Que se yo Una foto Que tú tengas De algo Que tú quieres lograr Para hacer lo que se llama Un vision board Que yo quiero construir Uno en mi casa También Con todos tus sueños Vas construyendo Una pizarrita Con fotos De todo lo que tú quieres ser La casa que quieres tener Y eso es para ti Eso es para ti No es que tengas Que necesidad No es que cada vez Que venga alguien Eh, checate el vision board Que tengo Exacto O igual es como Las afirmaciones Porque ahora yo no lo hago tanto Pero al principio Sí Al principio tenía Yo la estoy practicando Ahora de nuevo Porque yo he dejado de practicar Yo tengo una afirmación Que simplemente Empezó como una afirmación Pasilla Podemos decir así Que es de la boca para afuera En lo que va Se va grabando Y es I love what I do And I highly hate to do it Y si te fijas I love what I do No estoy diciendo que Lo que estoy dejando Una ventana abierta Porque sinceramente Si yo amo lo que hago No me importa A donde me llegue Y a mi me encanta La sorpresa Como la vida Yo creo que Es verdad Esta esencia Que llamamos Tío A veces pienso que es comediente Porque yo soy medio chistoso A veces Claro Pero yo lo dejo Que me sorprenda Y a veces yo me quedo Como que Wow Ok Fantástico Y dejo una puerta abierta A la sorpresa Muchas religiones Han asociado a Dios Con la risa y con la danza Inclusiva Hay una diosa Que se llama Chiva En India Si no me equivoco Chiva O Chakti Una de las dos Porque es uno De masculino y femenino Que siempre se representa Bailando Porque es la danza De la vida Y es una de las religiones Más activas del mundo Y también en China Hablaban de que el Dios Era la risa Cuando tú ríes Por eso me asocié Con lo que tú me dijiste De que para ti Dios Es como una comedia Porque cuando tú ríes Es como algo espiritual Y cuando tú ríes No hay sufrimiento Es una conexión Con lo más abundante Y con lo más hermoso Que tú puedes Con una carcajada Es como un orgasmo Y si la puedes tener A toda la vez Enhorabuena Si Oye nunca la tienes A toda la vez No No sé si a otra persona Le guste Te estoy riendo Y lo tienes que explicarle antes Por favor Hay que explicarle antes Es tú una práctica espiritual Mira voy a tratar algo diferente Cuando pase Me voy a reír Porque es que No se vaya a ofender Y de momento Intentarlo Intentarlo Eso No es que lo grabes Y lo pongas Bueno Que quien sabe Vengan más bien Claro Eso sería Para otro canal Sí Eso sería un canal privado Mira Entonces Sería tu mañana Mirar algo que te inspira Escuchar un buen audiolibro Un audiolibro Si no tienes tiempo Pero como decir Hay mucha gente Que está trabajando Que está en la universidad Está en la universidad En ruedas Que en el carro Aprovecha ese tiempo A veces estamos ¿Cuántas horas estamos en el carro? Una hora mínimo Por lo menos el día Media y media Fácil 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 ¿Tú sabes cuántos libros Tú podrías leer en una hora? No necesariamente En audiolibro Lo resumen a veces En una hora y media Claro No todos los libros Están lanzando Hay muchos libros Que son cortitos Hay un libro Que se llama Working with the law Que habla De las leyes universales Más comunes De una manera Regular Y lo que dura son Como 45 minutos Es tú lo poder leer Y escuchar Y hay uno que se llama También The Strangest Secrets ¿Lo has escuchado? The Strangest Secrets El primer disco Como tal De motivación Motivacional Que le pueden llamar así ¿Vino primero que Jim Rohn? ¿Vino primero que él? Sí, porque él Por el autoparlante En la compañía donde trabajaba Daba cierta motivación Por la mañana A los empleados A los empleados Donde él trabajaba Como decir Que alguien En Walmart Por decir el nombre Anunció no pagado Por la mañana A sus empleados El micrófono Por el autoparlante Y de él Y eventualmente Se hizo tan popular Que era con disco Y obviamente Pues se convirtió En la persona Que llegó a ser Y llegó a ser oro Ese disco En esa época Estamos hablando Creo que eran los 30 O 40 Más o menos Para esa época Bueno, macho Pues la última pregunta Para culminar Este primer episodio Del Mastermind Podcast ¿Ok? Que lo que quiere decir Mastermind Es un concepto De Napoleón Hill Que dice que Cuando dos mentes O más se unen Dos mentes brillantes Crean un organelo psíquico Que puede más que las dos Y eso es lo que estamos Buscando hacer No es que yo sea brillante Pero por lo menos Me considero pensante Y este hombre Que es sumamente brillante Como han escuchado aquí Y que ya mismo Va a ser sus redes Para que lo puedan seguir Los cinco hábitos Que tú recomiendas Para ser una persona exitosa Lo más que tú recomiendas Enfoque Enfoque Autoeducación Tienes que autoeducarte Eso es importante Tercero Tienes que ser persistente Tienes que ser bien persistente Esto no es de la noche a la mañana Tienes Para ser persistencia Tienes que superar miedo 20 mil cosas También es paciencia Paciencia y persistencia Van de la mano ¿Va la diferencia? Pues persistencia es el acto Mientras estás trabajando Paciencia es la parte mental De querer el resultado rápido Por lo menos yo no veo De esa manera Que tú puedes ser persistente Pero la misma vez Están desesperados Y entonces te estás Autosaboteando Porque estás insistiendo En que las cosas pasen Fíjate A mí En ciertos puntos No siempre uso la frase Vamos a hacer Que las cosas pasen ¿Sí? Esa frase se puede usar En cierto contexto Pero en ciertas partes Hacer que las cosas sucedan También puede ser Como que forzado Depende de cómo tú lo encuentres Por eso Si sabes lo que quieres Si te estás educando Para lograrlo Si eres persistente O sea Que estás haciendo Lo que tienes que hacer Para lograrlo Desde donde estés Con lo que tengas Ahora mismo Estamos aquí Tenemos la herramienta Estamos en este lugar Estamos aprovechando Todo lo que tenemos Para traerte este video Si no estuviese este lugar Buscábamos otro sitio Pero no parábamos Y ahora mismo Tener la paciencia De que las cosas vayan Acomodándose ¿Verdad? Una a la otra Y la última Es que siempre Tengas en mente La persona Que te quieres convertir Porque no es tan solo Lo que tú quieres Sino el proceso El éxito Entonces La realización Progresiva Es un ideal Digno ¿En quién tú Te quieres convertir? Yo me haría Esa pregunta Todo el tiempo Y a veces Me la hago A veces Yo digo Mi futuro yo Actuaría así No Sí Y hay unos Mi futuro yo Estaría frustrado Ahora mismo No A lo mejor Estaría comprendiendo A lo mejor Sí A lo mejor Dice El futuro yo Se movería Ahora mismo Y eso es una manera De hacer un salto cuántico Como decimos Porque imagínate Que hay otro universo Otro planeta tierra Donde está el tú Y él lo tiene todo Como Astoria Piensa en eso Seguro que le ha explotado La mente A toda persona Que se atreva Porque muchas de las cosas Que se hablan aquí Obligan al que Está escuchando A salir de su confort zone Y a veces lo apagan Porque no Es como nos enseñan En la psicología En la psicología Dicen Mira muchas veces Va a venir de un paciente Y solamente lo vas a ver Una vez No te frustres Por eso No fue que fuiste El mal terapeuta Fue que el paciente No estaba listo No estaba listo Para trabajar con sus issues Y la persona Que haya llegado Hasta aquí hoy En este Mastermind Podcast Episode 1 Baby Le ha explotado la mente Estoy completamente seguro Algo que quieras decir Antes de irnos Y redes sociales Número de contactaciones Y cómo te podemos contactar Claro que sí Pues mira Lo primero que quiero decir Es darte las gracias A ti Gracias Porque de verdad Que esto es algo Que queríamos hacer Desde hace tiempo Yo sigo a Derek Desde hace un tiempito No recuerdo Ni cómo lo encontré Sé que vi un chamaco Hyper Con la cámara Grabándose Y yo Es diferente Esto está cool Porque hay mucha gente Que está haciendo Lo que nosotros Y se respetan todos Pero para mí Me gustaba Como me gusta Como tú lo haces Y tu estilo Y es una cosa De otro mundo Gracias Que vamos a estar Trabajando juntos En muchas cosas Así que tienes que estar Bien pendientes No Esto es otra cosa Ahora ¿Dónde me pueden conseguir? Pues mira Success 101 One with Juan Manuel En el Facebook Lo único que tiene que ser Estarle like No le digo Mi página personal Juan Santiago Porque en realidad Ya está Furiado Tengo que Hacer unos caminacitos Para dejar Mucha gente Tu página personal Si tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado con eso Cosas extrañas Pero por lo menos Ahí me pueden seguir Importante también En el YouTube Que es Juan Santiago TV Ahora me está busqueando Con lo del podcast Que probablemente Pues quien Esto es lo que a lo mejor Necesitaba Para después trabajar En alguito También en mayo Ah mira Si Tengo un mastering En mayo Que si quieres Cuando Cuando vos de este video En los comentarios Voy a por el Va a estar en los comentarios Pero también va a estar Los links de sus páginas En el caption Puedes ir allá arribita Se lo está pidiendo En Facebook En SoundCloud Yo no sé Porque yo no En SoundCloud No sé Pero en Facebook Va a estar arriba Que te dé la gana Que tú busques Vamos a estar ahí La cuestión es que si Estudiando unos talleres Estudiando unos talleres cortos Que son el Success Kickoff Pero también estoy dando Un mastering Que es completo Que ahí Esos por módulos Son cuatro módulos Cuando estamos hablando Sobre la mente Estamos hablando Sobre las reglas de la vida Y los últimos dos módulos Viene siendo Con un tipo de coaching grupal Donde ahí es que empezamos A usar Lo que aprendieron Los primeros dos Porque si tú no sabes El por qué Te pasan las cosas Es bien difícil cambiar Pero una vez tú sabes El por qué El por qué lo mal El por qué lo bueno Ahora podemos trabajar En unos resultados diferentes Así que si venimos a ver Es un party, mano De verdad que Es muy bueno Es educacional No Motivacional Pues tú te motivas solo Porque yo creo que Una vez tú tienes Te encuentras tú mismo La motivación sale solita O sea, no hay que estar Llega un momento En que no nos necesitas Solamente nos ves Para reforzar Pero el punto es Que tú puedas hacer Lo que tengas que hacer Para seguir creciendo Ahora si nos quieres Dar un diezmo Pues mira Podemos tener nuestro Memorado de cuenta Luego Y lo depositas Dando las gracias Claro que sí Gracias Juan Espero que ustedes Espero que ustedes De pronto de nuevo Por aquí En Derek Israel También van a estar Viendo en el mes de junio Los primeros tres eventos Públicos Abiertos al público De Derek Israel Así que pronto Alucinó la fecha Ve ahorrando Porque esto se va a poner Como pan caliente Y jelly No mantequilla Porque ahora se bebe Ahora se come con jelly Así que Espero que hayan disfrutado Este primer episodio Del Mastermind Podcast Te veo en la próxima My friend Mua ¿Qué pasa más niggas? Tamo aquí Dímelo Corillo Tamo aquí Tamo aquí Tamo tamo aquí Tamo tamo aquí Tamo tamo aquí